La comunicación en una organización no tiene que ver solamente con las palabras, con los mensajes que se emiten, sino sobre todo con las acciones. Ese es el mensaje central que nos trae hoy Alejandro Formancho, un especialista en comunicación interna. Alejandro, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Galo, un gusto estar en tu programa. Alejandro, vamos a contextualizar ese concepto de comunicación interna y sobre todo porque es tan potente, porque hay que ponerle tanto cuidado al interior de una organización, sea grande, mediana o pequeña. Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Bueno, si uno piensa en qué es una organización, una organización son dos o más personas que se ponen en común para alcanzar un objetivo. El objetivo que tenga esa organización, cualquiera. ¿De qué modo dos o más personas se pueden poner en común? Básicamente con la comunicación. Por eso la comunicación interna es esencial para cualquier tipo de organización, grandes, medianas, pequeñas, porque es aquello que les va a permitir que las personas trabajen de forma mancomunada para poder alcanzar ese objetivo. Si la comunicación interna es buena, si la comunicación interna es potente, además va a permitir que la gente saque lo mejor, se aprovechen al máximo los talentos, las capacidades, los recursos de cada uno para poder alcanzar esas metas que cada organización tiene. Por eso la comunicación interna es la esencia de la actividad organizada. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en Negocios en tu Mundo a uno de los grandes en Latinoamérica, en el tema de comunicación interna, para que nos cuente unas claves que sirvan para potenciar esa comunicación interna al interior de las organizaciones, sobre todo medianas y pequeñas, Alejandro. Claro que sí. Yo creo que una de las principales claves que tiene que tener en cuenta una organización mediana y pequeña es que la comunicación interna no necesariamente son los medios de comunicación interna. Muchas veces cuando trabajamos con una organización mediana o pequeña nos dice, bueno, nosotros no hacemos revistas internas, no tenemos una red social interna, no llenamos toda la oficina de carteles porque somos pequeños. Bueno, no pasa nada. La comunicación interna, si bien necesita de los medios de comunicación, muchas veces transcurre por otras vías. Por ejemplo, las acciones es lo que más comunica dentro de una organización. Y las acciones las hacen todo tipo de organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Con lo cual, cuando una organización mediana o pequeña quiere potenciar su comunicación interna, lo que yo siempre recomiendo es que sea muy consciente de lo que sus prácticas organizacionales están comunicando. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Con todo. Desde cómo se lidera a las personas, cómo se contrata a las personas, cómo se gana un cliente, cuál es el salario que se le paga a un colaborador o a un empleado. Cada una de esas acciones son mensajes. Entonces, una organización, cuando quiera mejorar su comunicación, no solo tiene que estar pensando en qué va a ser a nivel mediático o qué tipo de palabras va a decir, sino que tiene que reflexionar acerca de qué acciones se está llevando adelante y cómo esas acciones pueden ser interpretadas. Si son bien interpretadas por la gente, va a estar haciendo una comunicación interna muy potente. Si son mal interpretadas, esa comunicación va a contaminar la organización. Y desde luego, el rol de los mandos medios, de los líderes y de los jefes es fundamental, porque yo siempre digo, una persona no renuncia a una empresa porque no le gusta una revista interna, ni tampoco se queda por eso. Las prácticas que tienen y que llevan adelante las personas más visibles dentro de una organización son los principales mensajes que una organización envía y por eso uno puede hacer comunicación interna por fuera de los medios clásicos de comunicación. Y esto nos enlaza, Alejandro, con esa trascendencia que tiene la comunicación interna, no solamente dentro de la organización, sino cómo está proyectando hacia el exterior. Se está convirtiendo definitivamente también en una comunicación externa que está incidiendo sobre el branding de la compañía. Vamos a analizar eso. Exactamente. Yo creo que la comunicación interna es el nuevo branding. ¿Qué significa esto? Que todos los mensajes que se emiten hacia dentro de la organización muchas veces terminan trascendiendo. ¿Por qué? Porque un empleado cumple un rol de empleado, está dentro de una organización, pero luego sale de la organización y habla sobre la empresa. Y ahora no solamente habla como era antes con su círculo íntimo, ahora puede opinar a través de las redes sociales sobre su organización. Con lo cual tiene un impacto y una trascendencia global. Hay muchos informes y muchas estadísticas acerca del peso que tiene la palabra de un empleado y muchos mencionan que justamente tienen muchísima credibilidad. ¿Esto qué significa? Que si yo soy consumidor o cliente de una empresa, le voy a creer un poco obviamente a la publicidad de la empresa o lo que me diga el CEO o la CEO de esa empresa, pero mucho más le voy a creer a un empleado que trabaja dentro de esa organización. Con lo cual, cada uno de los empleados que trabaja en nuestra organización lo tenemos que ver como un embajador de marca. Y tenemos que saber que todas las personas que están fuera de la organización le van a creer mucho más a un empleado que a lo que diga el director de esa organización o lo que diga el responsable de relaciones públicas. Por eso, cuando uno invierte en comunicación interna, también está invirtiendo en construcción de marca. Bueno, entonces vamos a hablar finalmente y a manera de conclusión sobre cómo esta comunicación de marca incide sobre la credibilidad. Eso va mucho más allá de las palabras o de contar historias muy bonitas, sino de cómo tengo una realidad, unas acciones potentes y las sé comunicar. Exacto. De hecho, una de las cosas que nosotros más trabajamos es la gestión de la credibilidad interna. ¿Por qué? Porque si a uno no le creen, la comunicación es imposible. Con lo cual, una recomendación que yo también brindo es que todas las organizaciones sean muy conscientes de cuánta credibilidad tienen frente a sus empleados. Un líder puede saber mucho de storytelling, PNL, oratoria. Ahora, si a esa persona no le creen, esa comunicación no va a ser efectiva. Con lo cual, yo considero que la piedra angular para una comunicación interna efectiva es la credibilidad. Si una organización no es creíble, no va a valer de nada que invierta en hacer una gran fiesta, en medios súper tecnológicos, o en aprender un montón de herramientas de comunicación. No va a servir de nada. Lo que más tiene que trabajar y la cuestión más esencial es que ese emisor tiene que ser creíble. Porque si no es creíble, no hay comunicación efectiva. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema que sabemos que tiene un alto impacto sobre las empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas, porque digamos que las grandes ya tienen más el tema resuelto. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, encantado de estar en tu programa. Y ojalá que estas ideas les aporten ideas muy concretas y muy prácticas para llevar adelante. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.